Preparación de la segunda parte de Madre del Alma, el interludio que va antes Y entra Madre del Alma Pero antes de eso, yo como lo prepararía o lo estudiaría si fuera ustedes Con una secuencia armónica Es decir, La, Re, Mi séptima, La en otra posición, La séptima, Re, Mi séptima Y entonces quedaría así O ¿Ven? Puedo hacer Mi, Sol, Mi, Sol O Mi, Sol, Mi, Sol Y La Mayor, ¿vale? Entonces quedaría algo así Un, dos, tres Voy a hacerlo en los dos lugares ¿Vale? Esto es cuestión de buscar la comodidad Trabajar mucho con acordes porque es que el acorde les va a decir dónde está Trabajar mucho con acordes